En esta sección nos vamos a presentar a héroes y a heroínas de cada día, héroes de la fe que nos van a ayudar y nos van a enseñar. Hoy vamos a conocer a San Francisco Javier. Francisco Javier era un navarro que se llevaba el mundo por delante, como esos que corren ahora los encierros de San Fermín. Ignacio de Loyola funda la Compañía de Jesús cuando Javier tenía 28 años. Quería ir aunque no fue designado para ello. Cuando todo estaba preparado, un compañero se pone enfermo y de forma inesperada monta en el barco y se despide de los suyos para siempre. Viajar en aquellos tiempos era cosa seria porque podía salir y no volver nunca. Después de recorrer varias veces la India y el Japón, quiso entrar en China para evangelizar aquella inmensa nación. Murió divisando a lo lejos las costas de China. Tenía 46 años, un trotamundo sincansable, un navegante audaz, un trabajador infatigable. Era un fenómeno.